Negrita 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 Si así estaba la mañana ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Si así es! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Mamá! ¡Voy por allá! La chica se ha puesto seria ¡Su mamá se ha molestado! ¿No? Por eso debe ser marzón ¡Sin la mamá! En aquella cordillera Eres de dejar un recuerdo En aquella cordillera Eres de dejar un recuerdo Cuatro lindas florecillas Y en ella estará tu nombre Cuatro lindas florecillas Y en ella estará tu nombre ¡Ay, vida! ¡Muchito Vega! ¡Ay, ay! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Vamos! ¡Ustedes a ver! ¡Sin llorar! Llorarás cuando me mueran, sangre viva y colorada. Llorarás cuando me mueran, sangre viva y colorada. Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Llorarás cuando me mueran, sangre viva y colorada. 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 Salud, salud, sin llorar, sin llorar. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño a ti sola. Dejo una nota en mi tarjeta, cariño a ti sola. Porque mañana me ausento a tierras muy lejanas. Porque mañana me ausento a ti sola. La nota en mi tarjeta, cariño a ti sola. El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre El tiempo se encargará pronto de unirnos para siempre No habrá barrera en el mundo que pueda separarnos No habrá barrera en el mundo que pueda separarnos Cual dos palomitas, me gusta lo lindo, unir a dichosos nuestros corazones Cual dos palomitas, me gusta lo lindo, unir a dichosos nuestros corazones ¡Se sufre! ¡Se sufre! ¡Se sufre! ¡Se sufre! ¡A la vida! ¡Se sufre! 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 ¡Se su